hola a todos bueno os traigo un nuevo reto de tendencias si eres deportista y quieres dar un paso más allá si quieres ganar masa muscular o tonificar tu cuerpo os traigo un reto full body cuatro semanas pero eso sí vamos a ir poco a poco consolidando cada paso así que espero que te animes porque esto empieza ya y atrás estira deja el aire ombligo hacia adentro activa glúteo y activa piernas y vamos a marcar las rodillas una vez tengamos la posición marcó rodilla regreso marcó rodilla arriba con fuerza aprieta el glúteo baja en el centro no te inclines ni hacia atrás ni hacia adelante vamos venga piernas activas aguanta conmigo vamos deja el aire en el esfuerzo no dejes de activar el abdomen arriba venga que puedes arriba abro y cierro el siguiente paso tienes que darlo tú así que practica en la semana que viene damos un pasito más allá